Viernes 29 de octubre, llega a la Feria de San Rafael, con todo su equipo de audio, iluminación y video, señalen el cielo, pantallas gigantes, como nunca antes presentada la Dinastía Flores, desde Tlaxcala, Alejandro Flores, el sonido Kingwood. Ese tema, jóvenes, nos dice, la danza, la danza del internacional sonido Kingwood. Vamos a bailar, jóvenes, esa noche con sonido Kingwood. Me quieren su Alejandrazo, perrón. Vamos a bailar. Alejandro Flores, Kingwood. El señor Alejandro Flores y su sonido Kingwood. Además, Juan Flores, sonido Mercurio. El conquistador de Tlaxcala, sonido Mercurio. ¡Cosa, la cosa, la cosa! Nos está lloviendo, nos está tronando. Somos los carranitos 16. Estamos llegando. Ese virus, ese corona, ese camala, ese choque. Acartando sonido, muy buenas noches. El conquistador de Tlaxcala, en Mercurio. Y por si esto fuera poco, sonido británico, desde Zacatelco, Tlaxcala, y sonido terremoto. Allá nos vemos, no lo olvides, grandioso baile sonidero, este viernes 29 de octubre, viernes 29 de octubre, en la Plaza de Toros San Rafael. ¡Te esperamos!